Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todos y todos bienvenidos. Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, pero. Ok, excelente. Ahí van a disculpar la tardanza, pero tenía unas preguntas en el grupo anterior. No se preocupen, ahí las vamos a reponer por ahí. Son dos minutos nada más. Casi siempre nos pasamos, ¿verdad? Pero ahí estamos. Mil disculpas. Vamos entonces a ir iniciando con la sesión. ¿Qué sesión tenemos ahora? Vamos a ver. Once. Once. Ya casi terminamos, ¿verdad? La semana. Sesión once, ¿verdad? Ahorita les comparto la presentación, ¿verdad? Buenas noches, Gabriela y Márden, bienvenidos, ¿verdad? ¿Nuria? Hoy no quiere hablar, Nuria, creo. Buenas noches. Acabo de entrar. Ay, qué excelente. Ahí estamos. No, no sé, porque se está molestando, nada más. Molesto de vez en cuando. Sí, muy bien. Solamente quería comentarles algo, chicos. Pienso que tengo dudas con este grupo por algo. Permítanme. ¿Quiénes de este grupo, de los que están conectados ahorita, no han ingresado a la plataforma? A ver. Veamos. ¿Todos han ingresado? ¿Todos están haciendo los laboratorios? Vale, fíjense que yo tengo un problema. Tengo 15 participantes, pero de esos 15. Ay, mi muchachita. Tengo, quiero ver. Tengo a Estad. Tengo Jonathan Guzmán y Cé. Y tengo Carlos Galván. O sea, tengo 13 participantes allá. Vale. ¿Ana Isabel se encuentra? No. ¿Brian Alexis? Tampoco. ¿Denis? No. ¿Fátima Alicia? O sea, aquí ya me he equivocado. Él no es este. Permítame, vamos a ver algo. Porque no los tengo. Ay, se rellete. No tengo que hacer. Permítame un momento. Entonces, estoy teniendo ese problema porque no veo sus notas. O sea, no veo su progreso, mejor dicho. ¿Sí? No veo su progreso. Y eso tengo que ir. Vamos. Excel informe de este progreso. Vamos. Vamos. No, esto no es. Permítame. Ok. 14 al 7 de septiembre, vamos. Grupo EXI 01. Vale. Sí, solamente que ahí le pido que se intente poner este al día, ¿verdad? Permítame que no sé por qué. Bueno, el punto es que yo no he estado viendo sus progresos, como les dije, ¿verdad? Y ya voy a, ya, ya me preocupé porque no veo. Solamente tengo, Silvia Saray, ¿está aquí? No. Rubén. Marilyn. Kelvin. Sí, esto es yo. No está ni Núria. Fíjense bien. O sea, solamente de los que reconozco ahorita es el de Kelvin, José Manuel, no hay, ¿verdad? No está Juan tampoco. Flor Esmeralda. Pero eso es de todo el curso o solo del progreso de esta semana? No, 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 de todo el curso. Entonces, por eso. Yo ya completé dos semanas y ya estoy trabajando no de esta semana. Por eso les digo, yo no veo ese, ese, ese progreso. Entonces, ya lo, ya lo mencioné. Así que voy a esperar a que me resuelvan ellos y después yo les voy a avisar. Porque si no, híjole, nos va a llevar aquí una vida y no quiero, eso no es mi intención ahorita. Pero tenemos que terminar este curso. Profe, buenas noches. Buenas noches. Este, y, y, y yo aparejo porque yo las, bueno, a mí no me, no me ha mencionado, pero. Usted no ha ingresado a la plataforma en ninguna ocasión. Sí, 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 ya, ya hice lo de la, la, la semana uno, semana dos. Bueno, entonces no hay problema. Es que, como. No, pero yo no sé si le aparece a usted ahí. No, es que no solamente, solamente le digo que Kelvin es el único que me aparece. Sí, entonces voy a esperar a que me resuelvan ellos. Mañana voy a esperar. Si no, voy, lo voy a escalar porque no tendría que, tendría que ver todas sus notas. Todos sus progresos. Estamos. Por eso, una tarde les pregunté quiénes ya estaban trabajando y algunos me dijeron, no, si yo ya he estado trabajando, haciendo esto y lo otro. Por eso les pregunté. Estamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con una clase muy bonita que a mí me gusta bastante. Por cierto, cuando doy esta clase, porque me siento bastante así bien, bien de security, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar con la sesión número 11 y el tema que vamos a desarrollar se llama protección y seguridad de Excel. Ojo, de Excel, ¿sí? Entonces, vamos a ver el objetivo. El objetivo de la sesión es implementar la protección de la información, tanto de libros como hojas de cálculo, para la restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ellas, mediante el procedimiento correspondiente, que en este caso van a ser los tres métodos que vamos a ver. Muy bien, rápidamente quiero comentarles que la información que guardamos en nuestros archivos siempre debe catalogarse como de mucha importancia y no es más que en Excel nos permita proteger un libro de varias maneras y eso nos va a permitir que solo aquellas personas autorizadas puedan tener acceso a los datos, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar a nuestros libros de Excel. El primero y el más básico es todos, que todos, perdón, es la de la protección de una hoja. Muy bien, me ayuda por favor, Patricia, con el primer párrafo, por favor. Proteger una hoja de un libro de Excel. Hola. Hoy sí, dice, para impedir que se hagan cambios en los datos de una hoja, podemos protegerla con contraseña. Para ello, debemos ir a las fichas, revisar en el grupo cambios, pulsar el botón proteger hoja. Ok. ¿Se mostrará? Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, a ver. Muy bien. Fíjense bien que tenemos una opción para proteger hoja, ¿sí? En la cual, si nosotros le damos clic, nos va a aparecer esta ventanita que están viendo acá. En ella nos va a solicitar una contraseña. Al darle a aceptar, nos va a pedir una segunda vez esa misma contraseña. Lo que va a permitir es que la hoja de cálculo que estamos protegiendo, no se le va a poder hacer modificaciones. ¿Estamos? Esa es la primera forma. Sigamos acá con el siguiente párrafo. ¿Alguien me ayudas? Por favor. Las opciones que aparecen seleccionadas de manera predeterminada son seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. Lo que ambas opciones indican es que les estaremos dando permiso a los usuarios de seleccionar y copiar las celdas de la hoja. Si quitamos la marca de estas cajas de selección, entonces nadie podrá seleccionar las celdas si no solamente ver la información en pantalla. Muy bien. Entonces, básicamente las dos opciones que teníamos acá es para solamente permitirle a los usuarios seleccionarlas y copiarlas. Fíjense bien. Vamos a poder seleccionar celdas bloqueadas, pero también celdas desbloqueadas. Y si podemos seleccionarlas, podemos copiarlas. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahora al pulsar el botón aceptar, ¿verdad? Se solicitará que confirmemos la contraseña. O sea, volver a poner la misma contraseña por segunda ocasión. Y esto lo que va a permitir es que la hoja quede prácticamente protegida. Para poder ahora quitarle o modificar, mejor dicho, la hoja y permitir a los usuarios nuevamente que la puedan editar, tenemos que darle clic al botón desproteger hoja que aparecerá en lugar de proteger hoja. ¿Bien? Ahí mismo, ¿ven? Le damos a desproteger hoja. Y lo que va a ser esa opción es volvernos a pedir la contraseña, la ingresamos, le damos a aceptar o ok. ¿Me sacó solo a mí o a todos? A todos los que me cambiaron. También a mí se me reinició. Ya está, yo por qué lo decido. Sí, se recuerdan que ayer pasó lo mismo, ¿verdad? Pero me sacó solamente a mí. Qué raro. Pero esta vez para todos les pasó, a todos nos pasó. A mí se me reinició. Y no hay actualización pendiente, fíjense. Yo revisé y no hay actualización pendiente. Bueno, antes de eso, quiero probar algo. Permítanme un momento. Asignar manualmente. No, vamos a asignar cómicamente. Ah, ok. No, perdón. Todavía no voy a volver. No, vamos a cerrar. Después lo vamos a probar. Antes de irnos lo vamos a probar. ¿Sí? Muy bien. Ya ven mi... Ah, no, no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, me afligí porque a veces queda pausada la... El video y yo... Y yo me quedo, ¿y ahora qué pasó? Ah, pero fíjense que el chat queda igual. Bien raro. La verdad que bien raro. Sí. Bueno, sigamos. Entonces les mencionaba, ¿verdad? Que al pulsar el botón desproteger, nos va a volver a pedir la contraseña. Lo vamos a volver a colocar y automáticamente nuevamente las... Las celdas quedan desprotegidas. Decimos desprotegidas en el sentido que pueden ser fácilmente modificadas, ¿verdad? Sí. Eso es básicamente... No sé quién se quedó afuera. Permítanme. Alguien se quedó afuera. Aquí me cayó un mensaje. Ah, no, no, no. Perdón. Muy bien, sigamos. Ahora, eso es con proteger hoja. ¿Sí? Vamos ahora con proteger un libro de Excel. Tomás, ¿me ayuda con la lectura del párrafo, por favor? Con gusto. Otro tipo de protección que podemos aplicar es el de proteger un libro, lo cual significa proteger su estructura. Es decir, al proteger un libro, nadie podrá insertar nuevas hojas o modificar las hojas ya existentes. Es importante notar que proteger un libro no impide modificar las celdas de una hoja. Para proteger las celdas, tendríamos que aplicar adicionalmente el método anterior de protección de hojas. Para proteger un libro, debemos seleccionar el comando proteger libro ubicado en la ficha revisar. La que se encuentra en la ficha, ¿verdad? Sería la que se encuentra a la parte de la que acabamos de estar, de la que estamos viendo para el libro. Pero fíjense que en la parte de proteger hoja, perdón, proteger libro, tenemos una nueva nomenclatura. Es decir, lo que se va a proteger realmente es la estructura, ¿sí? La estructura. Vamos a ver a qué se refiere eso con estructura. Veamos. Excel va a mostrarnos a nosotros esta pequeña ventana, miren. ¿Sí? En donde vamos a seleccionar, pues en este caso, estructura. ¿Sí? Muy bien. Claudia, ¿nos podría ayudar con la lectura del primer párrafo que está debajo de la ventana, por favor? Sí, ahorita. Si marcamos la caja de selección ventanas, entonces las ventanas de las hojas quedarán también fijas y no se podrán maximizar para ocupar toda el área de la ventana de Excel. Generalmente, con dejar seleccionada la opción estructura, será suficiente para proteger el libro. Recuerda que al proteger la estructura de un libro, impedimos eliminar o insertar nuevas hojas. Una vez establecida la contraseña y pulsar el botón Aceptar, se solicitará confirmar la contraseña y entonces la protección del libro quedará establecida. Para remover la protección, debemos ir de nuevo a la ficha Revisar y pulsar el botón Proteger libro y proporcionar la contraseña. Muy bien, gracias. Bueno, vimos que si marcamos la opción ventanas, lo que va a suceder es de que así como tengamos nosotros en ese momento la ventana de Excel, así se va a mantener siempre que nosotros abramos el documento, el archivo. En el caso de estructura sucede algo, algo diferente. En el caso de estructura, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a poder, si el libro completo de Excel tiene tres hojas, yo no voy a poder ni eliminar ninguna. Fíjense bien. No voy a poder eliminar ninguna de las hojas presentes. No voy a poder agregar hojas adicionales a las ya existentes. Es el segundo. No voy a poder mover de posición las hojas. Sí. No voy a poder cambiarle el nombre a las hojas. Esa es la cuarta cosa. La quinta cosa. No voy a poder copiar alguna hoja. Y la sexta, no le voy a poder poner ningún color como etiqueta a la hoja. A ninguna hoja. ¿Sí? Son todas esas cosas las que estamos evitando modificar. Eso tiene un sentido lógico, porque imagínense que yo les mando el libro a todos ustedes. Un ejemplo. Ya cuando venga ese libro de Excel a mis manos, algunos podrían ser que son bien creativos. Le van a poner color, una imagen. Como seres humanos que somos, podemos llegar a tener esa libertad, ¿verdad? De decir, ay, que simple se ve el documento que Carlos nos mandó. Le vamos a poner color, trama, borde. Y o van a querer agregar hojas o quitar hojas. Entonces, todo eso lo podemos ir configurando desde acá para proteger la hoja. La hoja de Excel. Una por una. La estructura también. ¿Sí? Muy bien. Nuria, ¿nos ayuda a concifrar con contraseña? Este es el último método que vamos a ver. ¿Sí? ¿Cifrar con contraseña, Nuria? ¿O no está? Cifrar con contraseña. ¿Se necesita una contraseña para abrir el libro? No, el párrafo me hace el favor. Ok. El último método que mostraré en esta ocasión es el de cifrar un libro con contraseña. Este método solicitará una contraseña al momento de intentar abrir el archivo. Para utilizar esta protección en nuestro libro, debemos ir a la ficha archivo y seleccionar la opción información, donde observaremos un botón proteger libro. Y al pulsar lo encontraremos la opción cifrar con contraseña. Muy bien. Vean, este es el último método que vamos a ver. En donde lo que vamos a hacer es, pero ya todo el libro, ya incluidas las hojas y su estructura y todo. Pero en este caso, cuando hablamos de esta forma, Excel nos va a pedir una contraseña y que la volvamos a confirmar. ¿Sí? Ahora bien. Este. En la práctica les voy a enseñar cómo se quita esta contraseña, porque tiene un modo bien raro de hacerlo. ¿Sí? Estamos. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? Les voy a solicitar que abran su libro de Excel en el que están haciendo las tareas. ¿Sí? Yo voy a crear uno nuevo mejor. ¿Sí? Acá está. Muy bien. Ya tenemos listo el libro. Muy bien, vamos a hacer una pequeña práctica. Entonces, vamos a hacer dos tablitas en dos hojas diferentes. ¿Ok? Ok. Vamos a ver cuántos vendedores tenemos. Tres, dos más. Tres, dos más. ¡Suscríbete! 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 lo vamos a convertir en tabla miren ya saben cómo se hace eso Tomás hola cómo convertimos un rango de datos en tabla así como esta nos venimos a insertar y le damos tabla miren o le dan control Q o control T si estamos lo voy a volver a hacer miren ahí está el elemento control T miren y ahora le doy a aceptar quién se sabía este truco vamos a ver no yo no créanme que me he ahorrado me he ahorrado tiempo yo yo hace un par de días lo lo aprendí el de control T también se puede con control Q miren le voy a dar acá control Q ve enter no me había puesto pensado acá vamos a mostrar bueno después lo voy a hacer vaya vamos a hacer lo siguiente en esta en esta tabla miren le vamos a poner fila de totales y aquí le vamos a poner suma miren y todo esto es dinero vean si ok ahora lo que yo necesito aquí es convertir cada uno de estas ventas en un porcentaje alguien sabe cómo se hace eso ya por ahí lo habíamos hecho en algún con ustedes lo hicimos o no lo hicimos vamos a ver alguien se recuerda si lo hicimos si no me avisan el porcentaje es es como igual C 3 entre C 18 ah ok muy bien pero en este caso recordemos verdad de que ese valor tiene que ser fijo verdad entonces me da esto miren pero yo porque ya le había puesto valor monetario y lo vamos a cambiar a valor porcentual miren y aquí me tiene que sumar no ve tiene que dar 100% si todo está bien aquí tiene que dar siempre 100% ok vean vamos a ver con dos con dos con una cifra después del punto vean eso quiere decir que de los 68 mil 457 el salar en la venta de sergio en enero supone el 8.8% miren si si el si esto no sé si si alguien no se lo sabía se lo explico si lo que vamos a hacer es dividir en la venta del mes de cada vendedor entre el total que hacen todos los vendedores me explico el si por eso está aquí miren aquí lo podemos sustituir por c3 miren y tabla 3 total es enero lo puedo sustituir por c18 pero el último lo tengo que fijar miren vean si pero esto mismo que acabo de hacer es lo mismo que ponga que lo ponga así entre asar miren es lo mismo y le doy enter ven si y vean cuánto me cuánto me da al final me da el 100 por ciento si preguntas con esto no estamos bien ok entonces esa va a ser la comisión le vamos a decir al al como se llama lo que vendió su porcentaje de comisión eso es lo que le vamos a dar a cada vendedor miren entonces cómo tendríamos que hacer aquí para obtener la comisión Tomás hay que multiplicar el en este caso c3 por d3 correcto miren si y esto es lo que le vamos a pagar a Ernesto más su sueldo si vean y si el el que está pagando quiere saber cuánto va a pagar en total miren nos venimos a la última celda esto se lo agregué aquí miren en fila de totales vean se lo agregué y apareció esto y aquí le puedo dar clic y le puedo dar suma por ejemplo y sólo de comisión va a pagar 4.653 dólares con 38 centavos miren si esta tablita vamos a hacer algunas cositas por ahí adicionales porque obviamente lo que queremos es practicar lo de la seguridad muy bien preguntas con esta con esta tablita ¿hay alguna pregunta? profe ¿cómo era para sacar la comisión? simplemente multiplicamos el la venta del del mes de cada vendedor por su correspondiente porcentaje entre más vendan si es más la comisión imagínese que por ejemplo aquí 3.800 llegó a la meta de 4.800 vean si ya es el 6.9% entonces el 6.9% de 4.800 es esto miren si estamos pero eso es lo que hemos hecho ahorita conforme solamente para practicar un poco ok también antes de que de que sigamos quiero enseñarles otra cosa este estos por eso me gusta este tema bastante y el igual el de ayer porque me dan la posibilidad de enseñarles otras cosas que no están dentro del contenido si con lo de los con lo de los hipervínculos se recuerdan ayer verdad ese tema fue ahí hicimos varias cosas que no se ven en el curso de Excel realmente ahora les voy a enseñar uno miren pongan mucha atención acá quieren graficar hacer minigráficos este porcentaje miren vamos a hacer lo siguiente nos vamos a venir a formato condicional y aquí en formato condicional esto no lo hemos visto si se ve en el Excel básico creo si no me recuerdo me acuerdo es el básico pero por ahí y o más adelante lo vemos pero aquí les voy a anticipar esto barra de datos miren vean esto cuando yo pase por acá miren vean me gusta bastante esta de acá por los colores miren pero más que todo es miren le damos un clic y vean entre más ancho yo le dé a la celda el gráfico se ajusta a su espacio miren miren ven y se ve bonito miren se ve bonito y uno dice no chica este Sergio si me está vendiendo verdad está trucho a vender verdad que le estará pasando aquí a Elías verdad o a si es el uno de los menores verdad es el 5.7 no aquí era Marta no marca y nadie me dijo si era Marta si Marta está vendiendo muy poquito vean si entonces ya ya la gráfica es visual la el análisis miren si o si no quieren eso por ejemplo podemos también agregarle aquí a las comisiones se lo le podemos agregar algo de formato condicional también en esto miren conjunto de íconos por ejemplo las cantidades más altas si son las verdes y las cantidades más bajas son las rojas miren si entonces esto me indica de que este grupo de personas si está vendiendo muy poco miren ven si pero ya desde Estela Ernesto y Aníbal y Liana y Sergio me están vendiendo bastante si podemos interpretarlo de esa manera también hay otro hay varios miren podemos hacer aquí también con conjunto de íconos este me gusta bastante también ven si y ahí lo pueden ir personalizando como les digo por eso me gustan estos temas porque me dejan la apertura para poderles enseñar unos que otros tips verdad así que ya tenemos así para poder mostrar nosotros nuestra tabla de información qué les parece Tomás Kelvin Patricia bastante bueno práctico como se dice se ve bonito si verdad y lo acuérdense que lo que buscamos también lo que vamos a buscar en este caso es atraer la la atención de nuestros espectadores cuando uno va a presentar datos pues obviamente se necesita se necesita un poco de la creatividad para que la gente le ponga atención a uno si eso sí es parte importante muy bien vamos con la hoja dos no sé si a alguien le falta algo de la hoja uno no veamos lo demás Elsie Claudia Natalie Juan Carlos Nuria ¿ya lo terminaron? yo sí ok bueno vamos a seguir con la hoja dos entonces en la hoja dos bueno hicimos algo de ventas y todo eso por acá ¿verdad? sí entonces vamos a ver hagamos acá algo de una pequeña nómina de notas pero vamos a hacer uso de los mismos como estudiantes sí permítame muy bien vamos a ponerlo vamos a poner aquí nota uno nota dos nota tres y prueba objetiva vamos a necesitar promedio y vamos a necesitar concepto concepto muy bien vamos a crear la tabla fíjense bien control T ups me faltó ahí sí enter miren sí imagínense que vamos a dejar esto lo vamos a dejar ya configurado ok ahí en el promedio vamos a decir verdad que promedio de notas sería nada más que las notas dentro de la función miren ¿por qué me da error? Kelvin porque no hay notas todavía todo está vacío eso es correcto ¿verdad? eso es correcto vamos entonces también a configurar este con una función sí y solamente vamos a poner tres conceptos acá si la nota que saque o sea el promedio que saque es mayor o igual a quiero ver a 8 sí el estatus el estatus va a ser aprobado ok si no vamos a abrir otro sí si el promedio es mayor o igual a 6 vamos a ponerle que está aceptable aceptable le vamos a poner no aprobado y si no le vamos a poner que está reprobado sí copien la fórmula por favor ahí le voy a dar ahí unos minutitos para que lo terminen lo haremos bien si no se puede decir no me importa no se no se lo haremos en fin que se tenga la dependencia no tenemos que entendir lo necesitamos que marcha para enviar con lo que sea que se la con el cuerpo lo haremos después tiene que tiene que entrar a la 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 12. 14. 24. 23. 24. 25. 26. 26. 25. me avisa a quien lo va terminando o quien lo tiene ya así para poderle dar enter y ahí que me le hace falta un paréntesis más correcto vamos a poner el último paréntesis y le damos enter y lo vamos a dejar así porque quiero que quede de esa manera ok muy bien vamos a hacer lo siguiente vamos a probar la primera forma ok ahí dejemos eso hoja 1 y hoja 2 vámonos a hoja 1 ok muy bien vamos a practicar y si gustan van conmigo no hay ningún problema y si me adelanto mucho me avisan y si pero me avisan porque a veces me emociono en este tema si vean lo que vamos a hacer primero es que nos vamos a ir a la ficha revisar miren ok y aquí en revisar vamos a venirnos a donde dice proteger hoja vamos a proteger primero esta hoja ok si le vamos a dar proteger hoja y miren lo que nos salió miren si le va a tomar le va a poner una contraseña le voy a voy a escribir mi contraseña pero no la vayan a tomar es infalible y siempre y siempre sirve verdad 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok ahora le damos a aceptar miren y nos vuelve a pedir la misma contraseña si usted pone otra ya ya no ya no nos funcionó y nos toca volver a comenzar 1, 2, 3 4, 5, 6 miren y entra ven ahora miren con normalidad puedo dar clic miren si puedo seleccionar si miren pero puedo modificar no puedo porque la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida para realizar un cambio desproteja la hoja es posible que se le pida que escriba una contraseña y es correcto pide una contraseña le damos a aceptar ven y vean que el botón ya no dice proteger hoja sino que dice desproteger pero miren yo puedo seleccionar toda la tabla miren le puedo dar copiar me puedo ir a una nueva hoja y le puedo dar pegar si se puede si estamos uy si se puede ok porque 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 está permitido voy a desproteger la hoja nuevamente miren si 1, 2, 3, 4, 5, 6 no me la vayan a copiar muchachos tiene derecho de autor si ahora que pasa miren ahora ya puedo borrar miren vean si ya puedo borrar ven si ahora vamos a hacer otra cosa miren vamos a volver a proteger el libro la hoja perdón clic pero ahora le voy a quitar estos dos miren si y ahora le voy a poner mi contraseña infalible 1, 2, 3, 4, 5, 6 enter volvemos a escribirla 1, 2, 3, 4, 5, 6 enter ahora que sucede miren le quiero dar clic no puedo no puedo seleccionar alguien me podría decir en qué modo está esta hoja de cálculo solo para poder leerlo ah ok y cómo se llama ese modo vista si no me equivoco modo solo de lectura exacto hay tres tipos de modos está el de modo de lectura sí que es el que estamos viendo está el modo de escritura y está el modo que combina ambos sí de lectura y escritura pero muchos ahí se quedan como qué pasó pero es que sucede que en este caso mi hoja ha quedado solamente para visualizar entonces en este caso aquí no puedo hacer nada si no tengo la contraseña estamos sí voy a desproteger hoja 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora sí miren puedo borrar puedo cambiar miren etcétera etcétera ¿ve? sí entonces ya vimos la parte de proteger hoja ¿sí? para la tarea va a crear va a tomar dos capturas ¿sí? una captura donde tenga tenga esta este dato y le esté poniendo y esta ventana perdón poniéndole la contraseña miren esa es la primera eh captura de la tarea de hoy ¿sí? capturas sería capturar cuando se escribe la contraseña de proteger hoja esa es la primera ¿sí? muy bien vamos con la siguiente forma vamos con proteger libro pero hoy me voy a venir bueno me voy a quedar aquí mismo proteger libro miren le voy a dar un clic y solo voy a proteger estructura nada más ¿sí? le voy a poner mi contraseña infalible y le doy enter y le vuelvo a poner mi contraseña miren ok y ahora ya está protegida toda todo el libro todo el libro es todo esto miren sí ambas ahora miren puedo eliminar sí puedo eliminar ¿por qué? porque mi protección no es contra escritura sino que es eh estructural veamos le voy a dar doble clic a hoja miren me dice el libro está protegido y no se puede modificar quiero cambiar hoja a hoja esta hoja para acá miren no puedo quiero agregar hoja miren le estoy dando clic no puedo miren ¿sí? quiero cambiarle algo de aquí no puedo insertar no puedo eliminar no puedo cambiar nombre no puedo mover o copiar no puedo cambiarle color de pestaña miren no puedo ocultar no puedo mostrar solo puedo seleccionar todas las hojas ¿sí? está protegido para desproteger esa parte vamos a revisar y vean que el botón está como sumido ¿verdad? tiene la tiene algo alrededor del botón es como da la impresión que está sumido entonces le vamos a volver a dar clic miren y nos va a pedir la contraseña miren y ahora sí miren ya puedo agregar ¿ven? puedo cambiar nombre puedo cambiarle color esto me gusta bastante ¿ven? ¿alguien sabía esto? que le puede poner color a las hojas ¿ah? ¿Kelvin? no, no, no no sabía miren sí y ya está otra vez para modificar miren vamos a eliminar hoy sí puedo eliminar miren antes no podía ¿ven? ahora vamos con esta parte aquí voy a enseñarles algo antes de terminar la la segunda hoja de captura la segunda captura sería capturar cuando se le coloca la contraseña a proteger libro ¿estamos? son vamos ya llevamos dos capturas ahora les quiero enseñar esto es algo intermedio es ya para el último ¿verdad? les quiero enseñar algo ¿sí? fíjense bien en esto tengo esta nómina y yo se la voy a mandar a todos ustedes pero yo no quiero que cambien nada de esto nada de esto y nada de nada de esto solamente que puedan agregar los datos lo puedo hacer de dos maneras a través de validación de datos pero si ustedes ingresan información a toda esta parte en blanco que está acá ¿sí? tampoco quiero que tengan acceso a eso entonces voy a hacer lo siguiente miren pongan mucha atención editar permitir editar rangos ¿sí? vean esto lo primero que vamos a hacer es rangos desbloqueados mediante contraseña ah ok le voy a dar nuevo miren y le voy a decir le voy a poner rango notas le voy a poner miren uy rango notas ¿sí? corresponde a las celdas a todas estas miren ¿sí? y ahora le voy a poner una contraseña ¿sí? y le vamos a dar aceptar y me la va a volver a pedir ¿ok? ahora le voy a decir proteger hoja ya van entendiendo por ahí cómo va la cosa proteger hoja miren ¿sí? y le voy a poner la misma contraseña para no equivocarme después ok entonces ya está protegida la hoja y tiene una opción miren aquí no puedo escribir nada miren vean aquí no puedo borrar nada miren aquí no puedo editar nota nada ¿vean? pero si me vengo aquí e intento ingresar a algo por ejemplo una nota 8 miren lo que me pregunta la celda que intenta modificar está protegida por contraseña escribe la contraseña para modificar esta celda si yo escribo la contraseña tendré permiso de agregar todas las notas ¿ven qué bonito? pero lo demás no lo puedo ¿qué? o sea lo demás no se puede tocar ni aunque le dé con clave ni nada por el estilo exacto obviamente como es la misma contraseña obviamente que sí en este caso pero al ser diferente miren vamos a escribirla y ahora puedo poner 8 9 7 8 9 9 9 y ahí va apareciendo miren ¿sí? ok si intento borrar algo de aquí no se puede ¿sí? esto espero que lo atesoren porque esto no viene dentro del temario este tema este que les acabo de enseñar es un tip este no 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 le voy a pedir que lo hagan porque algunas versiones no lo tienen ¿sí? si usted tiene permitido editar rangos que bueno si no lo tiene lastimosamente hay que migrar a una nueva actualización y vamos con la última voy a desproteger todo ahorita porque ahora voy a proteger esto ahora lo voy a eliminar miren ¿sí? y yo sí puedo borrar ¿ver? muy bien me voy a ir a la hoja uno ahora bien para terminar vamos a ver la última captura que ustedes van a hacer para la tarea de este día es capturar o hacer captura de pantalla cuando ingresen la contraseña de esta miren archivo bueno yo no yo no he guardado el documento lo voy a guardar ¿sí? mi documento se va a llamar permítame se va a llamar práctica 11 entonces cifrar con contraseña ¿sí? se vienen aquí miren a eh información dan un clic y aquí está esta opción de proteger libro miren le dan un clic y aquí está cifrar con contraseña ¿ven? le voy a dar un clic nuevamente y voy a poner mi contraseña magistral le doy enter me la vuelve a pedir esta captura es la que quiero que hagan ¿sí? ¿estamos? hacer captura permítame hacer captura de pantalla cuando ingresen la contraseña de proteger libro con cifrar con cifrado ok que sería esto que estoy haciendo ahorita miren le doy a aceptar y miren que dice ahora se requiere una contraseña para abrir este libro le voy a dar guardar miren y lo voy a cerrar ¿sí? voy a venir a documentos voy a buscar el archivo práctica 11 y vean lo que va a pasar cuando lo intento abrir veamos ¿qué me dice? ¿qué dice ahí? que el archivo está protegido con contraseña entonces si yo intento meter una contraseña que no es me va a decir la contraseña es incorrecta si intento volver a ingresar y ahora si pongo la contraseña correcta le doy a enter y ahí si voy a poder ver la información interna del libro ¿sí? y esta sería la tercera captura de pantalla que me van a presentar ¿estamos? ¿se entiende lo que van a hacer como tarea de ejercicios 11 chicos? ¿tomás? si se entiende carlos se entiende ok muy bien ¿qué les ha parecido el tema de protección de hojas y datos en excel? excelente nadie me va a tocar mis archivos ahora en el trabajo el que lo quiera que le pida permiso yo sufrí con la planilla porque la planilla la hacemos en excel y me modificaba la fórmula entonces ahora usted solamente va se la va a mandar a recursos humanos ellos van a poner las fechas y las y ahí se va a calcular automáticamente el sueldo así que usted puede hacer todo y solamente si le mira o solamente aquí me va a introducir información o nada más ¿verdad? y y los va a topar ¿sí? ¿qué les parece este este tipo de este tema es muy importante que sepamos realmente manipular lo que es el la la protección de los datos solamente que les quiero comentar algo ¿sí? y esto es lo último con lo que voy a terminar la sesión ¿verdad? para el día de hoy y es algo muy importante no yo le recomiendo que si va a usar contraseñas se haga de una bitácora de contraseñas donde solamente usted sabe que este es el archivo donde va a almacenar las contraseñas ¿sabe por qué? ¿alguien sabe? para que me ayude pues sí ¿alguien sabe por qué le digo esto? no se pueden recuperar las contraseñas si se olvida correcto porque las contraseñas en Excel no se pueden recuperar no como su cuenta de Gmail y de Hotmail y de y de Facebook ¿sí? que usted dice ah no me acuerdo ah lo voy a volver a cambiar ya todos los días la estoy cambiando no me olvide la contraseña aquí no se puede si usted le pone contraseña a algo sépalo que lo que tiene que recordárselo o tiene que tenerlo por ahí almacenado porque si se le olvida ese archivo olvídese les voy a comentar otra cosa en internet anda un video que dicen de que se puede hacer un proceso por ahí para borrarle la contraseña pero si realmente se pudiera entonces no habría razón de que le pongamos contraseña a a los libros de Excel o de Word o de PowerPoint todos esos archivos ¿por qué? porque si hay un método para quitarlo entonces qué chiste tiene la seguridad ¿verdad? estamos entonces ojo con eso algo muy eso es una cuestión que quiero que lo consideren como muy importante porque ya he visto a mucha gente mire pero yo no me acuerdo de la contraseña y yo así ni modo le toca volver a hacer el libro fíjense que a manera de anécdota ya para ir finalizando me recuerdo una ocasión que un señor me mandó a llamar porque le habían puesto tenía la contraseña del de y él se la cambia ¿sí? y él se la cambia y entonces no hallaba cómo volver a a poner a ponerle la contraseña que era ah lo que se me olvidó es esto miren para quitarle la contraseña al libro por cifrado miren archivo información proteger libro cifrar con contraseña y me dice lo mismo pero aparecen unos puntitos solamente haga esto miren bórrelos miren que seguro puede ser eso pero bueno bórrelos y luego le dan aceptar miren le dan guardar y ya el libro ya está otra vez accesible para quien le dé doble clic ¿estamos? chicos ¿preguntas? ¿duras? ¿inquietudes? ¿sugerencias? ¿préstamos? ¿anticipos? ¿no anticipos? no damos a ver ¿nada? ¿estamos bien? todo bien bueno chicos entonces nos vamos a quedar hasta acá no sin antes nuevamente invitarlos ¿verdad? a lo de la plataforma recordemos que ya el día de mañana finalizamos lo que es la semana 3 espero que ya hayan hecho los laboratorios anteriores y el examen de medio curso ¿verdad? así es que no me queda más que invitarlos a que por favor terminemos ahí esos ejercicios ¿verdad? para que no me les vayan a estar llamando la atención no me gusta que me les llamen la atención ¿ok? ¿estamos chicos? así que esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado la clase cualquier cosa estamos a la orden pues un feliz noche y cuídense gracias gracias buenas noches gracias 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 gracias